Para BSH tener el reconocimiento de Top Employer un año más supone un reconocimiento a la involucración de todos los que formamos parte de BSH a la gestión de las políticas de recursos humanos y nos ayuda a ser un empleador atractivo y así podemos mejorar nuestra gestión de recursos humanos logrando la excelencia operativa. Razones, hay muchas, diría que es una empresa global que tiene muchas oportunidades de desarrollo profesional incluso en el extranjero, diría que es una empresa innovadora y nuestros productos se centran en facilitar la vida a los usuarios y sobre todo diría que hay muy buen rollo en la empresa, muy buen ambiente que siempre es más agradable trabajar así y quizás por último diría que antes de entrar en BSH sabía que era una empresa grande y ahora sé además que es una gran empresa. BSH es una empresa que me aporta seguridad y confianza porque es una empresa líder a nivel mundial pero BSH también es una empresa que te cuida y que te escucha. Puedes aportar muchas ideas a través de diferentes canales y te sientes parte activa de la empresa. Una de las razones por las que recomendaría trabajar en BSH es porque somos un gran grupo humano que trabajamos juntos por la calidad y la satisfacción de nuestros clientes. Sinceramente recomendaría trabajar en BSH porque los equipos están formados por personas excepcionales donde el autoaprendizaje y el desarrollo continuo es uno de los pilares básicos de la empresa lo cual considero indispensable para el futuro de cada uno. Por la cooperación entre departamentos y por la posibilidad de desarrollarte como persona y como profesional. Porque te permite crecer tanto en lo profesional como en lo personal, conectarte con el resto del mundo, bien sean fábricas o nuevos clientes y sobre todo porque te enseña a afrontar todo tipo de problemas.